Hola, hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien, les mando un abrazote, muchísimas gracias por su apoyo y el día de hoy estoy muy emocionado porque les voy a dar a conocer pues una nueva alternativa en lentillas que se llama My IBB, que es más o menos I wanna be better, es lo que significa y hacen envíos prácticamente internacionales a todos los lugares del mundo para que ustedes puedan tenerlo en consideración, muchas de sus lentillas son graduadas, ahí pueden revisar en la descripción del video, le dejo todos los datos y mi cupón de descuento que es MORICEFT, M-O-R-I-S-E-F-T, por si quieren un 15% de descuento a la hora de comprar sus lentillas ahí en esta página, aquí está chicos y chicas para que ustedes lo conozcan y el día de hoy es un color que les traigo una alternativa, a ver si les gusta, que se llama Tomorrowland N1, o sea, un cafecito muy bonito disponible hasta menos 8 dioptrias duración anual, les presento la cajita porque ya saben que yo siempre trato de mostrarles la cajita chicos y chicas, viene en esta, se llama Blue Fog de Color Contact Lens así es, así viene, duración anual, aquí vienen todas sus especificaciones de base curva, es de 14.2 que diga, base curva es de 8.6, diámetro de 14.2, viene con mi prescripción chicos y chicas, duración anual está aprobada por la FDA, según nos menciona, pues también el paquetito, ahí nos dice en la página y pues vamos a ver este nuevo diseño, muchísimas gracias a Kathy de BB, allá de My Eye BB que me contactó y finalmente pues gracias a ustedes por el apoyo y vamos a pasar a la reseña chicos y chicas para que lo conozcan, entonces esta lentilla Tomorrowland está constituida de la siguiente manera tiene un aro de definición que es degradado, un tanto café muy oscurito, casi grisecito, muy asimétrico porque tiene distintos tipos de saturación alrededor de toda la lentilla y se va difuminando con un cafecito un poquito más claro pero también con otros pixeles de color como café anaranjado que en el enojo café obviamente se va a ver pues un poquito más como un café con leche, muy bonito, de lejos se ve como un color miel no sé si lo alcancen a ver, se puede ver como un café muy muy claro, muy alternativo a la lentilla la verdad es que es muy brillante, tiene una pupila muy muy cómoda, estándar chicos y chicas ligeramente difuminada y acaba de manera irregular pero prácticamente es redondita tiene varias saturaciones de café chicos y chicas alrededor de toda la lentilla no es uniforme y tiene también como ciertas líneas de baja saturación asimétricas alrededor de toda la lentilla lo que también permite que se vea como un diseño de un iris natural de ojito véanlo aquí, se los presento muy muy de cerca para que ustedes puedan tener como todas las pues ahora sí los panoramas que yo les pueda llevar, vean es un color bastante lindo porque se van entrelazando tanto el café, el café clarito que tiene, un café anaranjado que se ve más bien como un café medio ya puesta a la lentilla, ahorita me la voy a mover para que ustedes puedan tenerla en consideración, prescripción chicos y chicas para los que a lo mejor en Latinoamérica no están llegando todas las otras lentillas esta puede ser una alternativa bastante cómoda, delgada la lentilla y vamos a ver pues con luz natural, ya saben para que ustedes se lleven todo el panorama se ve linda la lentilla muy brillante, es algo que me sorprendió, yo creo que en personas con ojo café oscuro café medio, va a ser una alternativa para las personas que estén buscando como un color café claro, pero también con ciertos matices miel porque ya se dieron cuenta, dependiendo también va cambiando esta lentilla semi metiza les digo, la pupila es más o menos como de 4.5 chicos y chicas a ver si, ahora no hay como mucha luz natural porque está un poco nublado creo que ahí puedo tener un poquito de luz directa del sol chicos y chicas me la muevo chicos es más o menos traslúcida la lentilla ya vieron, se ve como naranjita el color pero ya ahora si cuando finalmente nosotros nos lo ponemos da un tono café claro muy bonito ustedes que opinan chicos y chicas voy a hacer una alternativa me cambio para que se vean como otra alternativa y otra pues ahora si ángulo de luz vean aquí se ve un café muy bonito un café como a mi helado yo creo que en ojo oscuro ha de quedar muy bonito porque si es muy brillante extremadamente brillante la lentilla me voy a acercar un poquito a ver si podemos con luz directa del sol pues más o menos chicos y chicas porque si está medio nubladito el día pero de todas maneras pues aquí se los presento entonces vean la lentilla super brillante muy bonita me lo muevo aquí para que ustedes puedan apreciar el cambio mi ojo es como más marroncito este le da como una alternativa en café muy claro pero muy brillante hasta eso no se ve sobrepuesta la lentilla y miren que estoy aquí con luz natural es una alternativa bastante buena vean aquí con persiana translúcida se ve súper brillante la lentilla chicos y chicas muy bonita no se mueve, es cómoda hasta eso ayer las traje 8 horas porque siempre antes de cualquier cosa yo pruebo las lentillas se ve muy bonita me gustó vámonos rápidamente con luz pues directa bueno natural pero no directa chicos y chicas vean si se ve el cambio se ve a distancia un café claro amielado muy brillante la lentilla véanlo ahí si se ve el cambio o sea el brillo está sensacional chicos y chicas entonces vámonos rápidamente ya saben con esta parte de luces artificiales aquí con luz amarilla de la lámpara vean todos los detalles que tiene les digo que viene muy irregular pues ahora sí como el diseño para que se asemeje a un iris natural chicos y chicas vámonos rápidamente también con luz blanca y amarilla para que ustedes puedan observarlo comparto ahí en instagram en las historias videos cortos para que ustedes puedan apreciarlo vean ahí está el diseño chicos y chicas más de cerca para que ustedes se lleven el panorama enmarcan muy bien el ojito muy discreto vean con luz blanca de lejecito se ve bastante bastante brillante la lentilla no se ve sobrepuesta vamos rápidamente luz amarilla con luz amarilla resalta muchísimo que alrededor de la pupila chicos y chicas tiene como esta parte un poco más clara de los pixeles difuminado y esto permite que se vea como un ojo misterioso un ojo bastante lindo vean aquí el brillo el brillo está muy bonito no se ve sobrepuesta la lentilla veanlo ahí está muy 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 de cerca vámonos rápidamente chicos y chicas con luz del pasillo no directa con luz del pasillo no directa vean se ve pues brillante la lentilla aún así por eso es una alternativa en ojo oscuro si quieren como un cafecito que resalte pero no al extremo de que se vea así como diabólico no aquí con luz directa del pasillo chicos y chicas pues veanlo muy bonito resaltan los pixeles café claros que tiene café con leche vámonos rápidamente aquí con luz intermedia entre natural y artificial pues aquí se ve muy 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 llamativa la lentilla muy brillante hasta cierto punto también este pues les da como un brillo muy particular al ojito creo que puede ser una alternativa a las personas que están buscando un cafecito aquí con la habitación blanca ya vieron como cambia o sea que con la habitación blanca como que se vuelve un poquito más amarilla la lentilla vámonos rápidamente aquí con persiana traslúcida chicos y chicas en otra posición para que ustedes puedan tener como todos los panoramas perspectivas que yo les pueda llevar para que ustedes elijan su lentilla de una manera adecuada pues se ve bastante brillosita la lentilla con la persiana traslúcida rápidamente luz blanca chicos y chicas que digan luz cálida se ve linda se ve se ve ahora sí como prometedora esta lentilla me gustó me gustó y rápidamente con pues ahora sí luz del aro ya saben para que ustedes vean todos los cambios se ve interesante muy bonita muy brillante me gusta que el diseño es como si fuera un iris ya vieron aquí creo que se alcanza a ver un poco mejor el marco que no viene así como súper oscuro también da como cierta profundidad al ojo me lo alejo para que ustedes puedan observar esta parte de la luz blanca se ve brillante la lentilla chicos y chicas luz amarilla bueno con luz amarilla ya vieron el cambio resalta muchísimo los pixeles que tienen un poco anaranjados que se vuelve como café claro al ponérselo nosotros en el ojito porque es traslúcida la lentilla entonces pues refleja perfectamente nuestro color color de iris se ve bastante lindo prometedor me lo alejo para que vean que se ve el cambio muy cómoda la pupila porque no da efecto túnel luces multicolores chicos y chicas vean se ve súper brillante la lentilla se alcanza a distinguir perfectamente ¿no? y aquí se ve pues como si tuviera nuestro iris más detalles ¿no? esto es como para también aumentar los detalles del iris se ve bastante prometedora la lentilla y vámonos rápidamente chicos y chicas con luz neutra para que ustedes tengan como todos los panoramas que yo les pueda llevar chicos chicas ahí está luz neutra listo ahí está luz neutra chicos y chicas vean bastante detallada la lentilla me gustó y entonces vamos a calificarla rápidamente naturalidad en conjunto yo le pongo como un 9.5 es una alternativa bastante linda porque si cuida como algunos aspectos del color que el color yo ahí si le pongo un 10 se ve muy bonito es bastante bastante detallada la lentilla el diseño yo también ahí creo que le voy a poner un 9.5 lo único que si es que me hubiera gustado que la pupila no acabara tan redondita sino que fuera un poco más difuminada eso daría un mayor realismo a mi parecer chicos y chicas el brillo tiene 10 y la parte de comodidad también un 10 chicos y chicas entonces es una nueva alternativa para las personas ahí en latinoamérica que a lo mejor no pueden conseguir otra marca estas envíos internacionales entonces agradezco muchísimo su apoyo visiten ahí la página y se las dejo en la descripción de myivv y el código de descuento de moriceft para que ustedes puedan comprar sus lentillas ahora sí chicos y chicas les mando un abrazo hasta la última y nos vamos gracias por su apoyo bye 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 bye